Buenas tardes, vamos a comenzar la segunda sesión de estos encuentros y para ello tenemos a don Miguel Ángel Navarro Crevo, doctor en filosofía, gran experto en cine, armas y otra serie de saberes. Y por supuesto cazador en ejercicio, un cazador además que ha optado por el método de la bancarra, de las armas antiguas, a no os explicaré por qué. En fin, tiene muchísimas publicaciones, creo que todos lo conocéis, no le quito en un minuto más de tiempo. Le agradecemos el esfuerzo de venir de Asturias desde esta mañana y nos va a hablar de la tradición armera en el Imperio Español, así que le doy una palabra y de nuevo lo agradecemos. Sí, bueno, por lo menos, traeos a vosotros la invitación, para mí es un motivo de alegría, de alegría, de contento, de poder estar entre amigos y poder explicar a mí algunas cositas que como sé que esto se va a grabar, pues espero que también que quien lo vea lo recepcione, esto lo quiero matizar bien, lo recepcione sin prejuicios. Entonces, la filosofía, que es el saber de las ideas, que hemos explicado lo que es la filosofía, está para eso, para romper tópicos, para desmembrar prejuicios y para analizar, creer ellas, esas que están en la caverna a la que todos vivimos. Y una de las, digamos, de las polémicas que hoy día están planteadas en España, es polémica o pseudo-polémica, tenemos aquí también, es el tema del enfrentamiento, por lo menos así parece, ¿no?, en las redes sociales, entre los animalistas, ¿no?, ecologistas de todo tipo, algunos militando en partidos como el Partido Animalista, y después el mundo de la caja, de todas las industrias y empresas y negocios que tienen que ver con eso que se llama, oscuramente, caza deportiva, ¿no?, y además en España tenemos la figura de Ortega y Gasset, que estableció un canon, ¿no?, un modelo de que se entiende por caza deportiva, ¿no?, y desde los años 40, y su famoso prólogo al turno del conde de Hieles, 20 años de Caza Mayor, Ortega utiliza como filósofo, como recursos filosóficos, para explicar qué es eso de caza, ¿no? Podría parecer que este es un tema menor, pero, para la reflexión, no hay temas menores. Como muy bien dice el filósofo Gustavo Bueno, en esta obra, una obra muy meritoria, y yo creo que poco conocida en España, y de un buen amigo mío, el profesor Alfonso Fernández de Trasguerra, que ahora con los diosos invitados sobre caza, toros y filosofía de la lección. Bueno, le pone un prólogo, precisamente, donde analiza las diferencias que hay del propio método que desarrolla, que es el del matrimonio filosófico, y el método, digamos, más de corte psicológico, e influido por la tradición alemana, fenomenológica, de Ortega y Gasset, cuando Ortega, pues, aborda el tema de la caza. Cuando, dicho en terminología padrónica, cuando Ortega intenta captar la caza, o sea, intenta captar la esencia, la esencia, digamos, plotiniana, de qué es, cuál es la mismidad de la caza, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque me podría parecer que es un tema menor. Bueno, primero, hemos dicho que no es un tema menor, porque, para la filosofía, como muy bien nos demuestra Platón en el Parménides, no hay temas menores, ¿no? Si es posible que haya ideas sobre los peros y la basura, así se lo hacía entender el viejo Parménides o joven Sócrates, pues, el tema de la caza en España es un tema, es un tema, es un tema, es un motivo, es un contenido de reflexión. Y no solamente en España. No hay más que ver con la cantidad de vídeos y de canales que hay en Facebook o en YouTube sobre caza. Es verdad que la mayoría son unos ojones ingleses o de shooting show, por ejemplo, estoy pensando en un canal británico, de shooting show, y después todos los que hay en Internet, en YouTube, sobre caza. Bueno, ¿por qué estamos aquí? Yo, una vez, pido mucho esta presentación, porque yo no voy a decir nada de lo que había expuesto a todos los artículos que tengo publicados, algunos en el diario La Nueva España, hace unos años publicó en el Ticolín, tratado de, luego, cazar, desmatar, y hemos intentado también hacer una reconstrucción desde la filosofía de Gustavo Bueno, desde la filosofía materialista de la teoría de la caza. Pero el enfoque que yo quería que dame era más bien de tipo histórico, porque España es un país, es una nación, no es un país, es una nación, y España que nació como imperio, como imperio católico, como imperio generador, a raíz de los reyes católicos, a raíz de los austrias, tiene una ingente bibliografía cinegética, ya desde el mundo antiguo, o sea, no vamos a ir a las obras de O'Piano, las clásicas de la época romana, pero en España, desde los tiempos de Alfonso X el Sabio, la legislación siempre se ha ocupado del tema cinegético, y España ha sido, además, una nación con una legislación muy peculiar en materia de caza, y esta tradición no se ha perdido, lo que pasa es que hay que rastrearla, de hecho, en los años 70, a finales de los 70, una pequeña editorial en Madrid, una editorial dedicada a ediciones de bibliofilia, la editorial Velázquez, hizo una serie de traducciones, mayormente prologadas por Tribo de Yarto, y por José Marisco Cachariego, que era un historiador y polígrafo asturiano, y donde se recopilan algunas de esas obras, de esas obras de finales de la media, en el libro de Juan Manuel, por ejemplo, sobre la caza, y sobre todo del renacimiento español y de la época de los astros, es decir, que España, en tantas otras cosas, es una nación olvidada, es una nación postergada, es, por qué no decirlo, Iván lo ha estudiado muy bien, una nación despreciada, y no despreciada por nuestros seculares enemigos, como la prensa de Arbió, o la grandeza de la France, en este caso, olvidada y postergada por los propios españoles, es como si cada generación en España tuviera que saldar edípicas cuentas con la anterior y matar al padre, y cuando hablo de matar al padre, no me refiero a odiar el franquismo, sino odiar todo lo que tiene que ver con nuestro pasado. Bueno, pues en ese pasado está la tradición histórica y cinegética española. Aquí traigo unos libros que tendré oportunidad de comentar. Y además es importante porque desde las coordenadas del matrimonio filosófico, por un lado, se puede desmontar, se ha desmontado la leyenda negra, y se puede recuperar también toda esa literatura que, por cierto, los ingleses saben palajear muy bien y después, claro, ocultan esas huellas españolas presentándose como profesor del Imperio Dominante y también en materia deportiva, también en materia cinegética. Yo hace unas fechas, en diciembre, en la Fundación Gustavo Bueno, desarrollé una ponencia sobre la tradición aranera del Imperio Español, que creo que, bueno, estaba aquí en Odena, porque creo que era una ponencia interesante, y lo que voy a hacer hoy es volver sobre el tema, pero acotándolo en relación a las almas de fuego y a lo que ha sido la tradición cinegética española. España, por ejemplo, fue un país pionero en el uso de la polvo. Si se puede hacer un estudio de la caza, pues claro, evidentemente, tendríamos que remontarnos al paleolítico, al neolítico, retomar, por supuesto, por la teoría de la religión que desarrollaría Gustavo Bueno en el animal divino, para mostrar que los dioses, los dioses verdaderos y los verdaderos dioses, en este caso, coinciden, si nos referimos a las religiones del paleolítico, puesto que esos animales, el guaternario, pintados en las cavernas, los parietales de las cavernas, sea la Ascou, sea la Altamira, pues son los verdaderos dioses, y a la vez, eran objeto de culto, objeto de temor, objeto de reverencia, es decir, compendían de una manera verdadera eso que la tradición fenomenológica, desde Max Müller, o de luego de un fondo, llaman lo luminoso, y que, bueno, se veía muy bien en dicho libro, puesto que ahí hablamos ya de números reales, ¿no? Evidentemente, en esa época, las algas de caza, es decir, la guerra como tal no existe, si entendemos que la guerra no surge como institución hasta que surge la civilización, aunque hubieran combates entre hordas domininos, ¿no? Y eso lo escribió también muy bien un hombre como Jesús Augusto Casariego, que a pesar de ser un hombre de ideas muy tradicionalistas, este señor era carlista y se presentó, yo recuerdo, las primeras elecciones que hubo democráticas por un partido que se llamaba la comunión tradicionalista, y en este libro dedicado a la caza del arte español, pues estudia, por ejemplo, las armas del paleolítico, incluso del neolítico, pues un arco del neolítico de la colonia catálica, pues no se diferenciaba a un arco, se podía utilizar igual para cazar como para guerrear, dicho, lo guerrear, mal dicho, porque no hay guerra para combatir entre hordas humanas que se percibían ya como humanas, o no se percibían ya como animales. Y aquí, pues es importante ver un poco la teoría del espacio antropológico, que desarrolla Gustavo Bueno, Gustavo Bueno dice que hablar de hombre es una idea abstracta, demasiado genérica y que se cae en el peligro de hacer metafísica, entonces que lo que hay que hacer es clasificar la actividad humana, y ahora hay que clasificar la actividad humana, pues establece tres ámbitos, ¿no? Tres ejes, ya lo digo. El ámbito del eje de las relaciones de los hombres con los hombres, el ámbito de las relaciones del hombre con el medio, sea este natural o sea este artificial a través de las técnicas, por ejemplo, la técnica del fuego, o la técnica de la piedra, o la técnica de la piedra nueva, o la técnica, por eso, de fabricar un arpón, y ese otro eje que se debe decir que se llama el angular, que es el eje de las relaciones del hombre con esas entidades que son sujetos también de racionalidad, no de racionalidad humana, pero sí racioborros, porque pueden establecer maniobras envolventes de acecho, y por los cuales el hombre desde esa propia historia del paleolítico siente por ellos a vez temor, devoción, sobrecogimiento, pánico y a la vez atracción, serían los animales representados en las tabellas, ¿no? Entonces, hay algo que se sale la llave, el hombre no habría un filado como hombre si no hubiese sido por su dimensión cazadora, esta es la vieja tesis de Arron Belard, de la origen del hombre, la hipótesis del cazador, o las tesis parecidas las desarrolló en España un gran erudito, que además como también una gran relación, buena relación en el segundo con el segundo con el segundo de la metodología de la ciencia en el 680, con Gustavo Bueno que fue Faustino Cordó, Faustino Cordó tiene un libro aparentemente muy sencillito en su divulgación pero que mantiene una tesis fuerte, el libro se titula como no podría ser de otra manera Cocinar y Falón, es decir, que si el hombre hubiese sido vegetariano lo habría desarrollado, no hubiese sido 100% vegetariano no hubiese desarrollado como se desarrolló, ¿no? Y eso lo ha estudiado muy bien, pues la pata y la antropología y la antropología física ha estudiado muy bien, pues eso, como la desaparición del pragmatismo maxilar o como pues la implanta, la propia estupla, la propia vipedestación, el agrandamiento del foramen magro y el ensanchamiento del ocrano respecto y el enlace con la primera vértebra cervical y el campo iba unido pues las técnicas de caza lo usó en fuego y es decir, que el cazar es consustancial a la propia constitución del hombre de Cromañón y del hombre reciente, ¿no? Y de hecho el propio pueblo planteábamos la idea de que si tuviéramos que hablar del hombre pues cuando establecemos la transición, claro, si no tenemos una teoría de la esencia hablar del hombre paleomítico ya es un anacronismo ya es del principio ya es un dialelo porque estaríamos hablando de un pronto hombre, ¿no? Estás aplicando la idea de hombre que es una idea reciente a a sujetos de ascendente de 30.000 años, ¿no? Y de hecho el propio pueblo lo dice en la obra Sin Bloqué solamente hasta el neolítico incluso hasta largados metales no podríamos hablar del hombre en el sentido de un sentido de una idea que podría ser construida categorialmente desde el ámbito por ejemplo de la psicología física o modo de la historia porque como sabemos la historia se hace entre las civilizaciones donde ya surge el Estado. Entonces, si nos centramos en el caso español vemos por ejemplo como en el resto de Europa y de hecho así lo vieron los primeros antropólogos los antropólogos en los movimientos morran y tiros cuando distinguen entre salvajismo inferior salvajismo superior en la fase de evolución del hombre pues precisamente ponen el arte y la flecha como un elemento clave culturas que llegan hasta el arte y la flecha culturas que no llegan todavía al arte y la flecha sabidas por todo el mundo que por ejemplo los aborígenes de Australia nunca desarrollan el arte y la flecha sino que desarrollan otro artefacto muy peculiar que todo el mundo conoce que se llama el buberán para cazar los alentecaburos los aves al vuelo y tienen la propiedad de volver al sujeto en España tenemos una gran recreación artística ya en los códices medievales y en las catedrales escenas cinegéticas llegadas por supuesto a la nobleza las tenemos ya en los siglos XIII y XIV como explica aquí bien el maestro Cachariego si algo aportó a la Edad Media como arma novedosa sobre todo a la Edad Media tanto al mundo cinegético como a la a la arte de la guerra fue la ballesta la ballesta es una arma que además se ha puesto a poner de moda en los países ya se caza con ballesta en los Estados Unidos y en España sé que hay asociaciones de cazadores que cazan con arco creo que en Cataluña ahora en Asturias que tenemos una plana de jabalís también alguno tuvo la ocurrencia para no hacer ruido y que la gente se espante pues cazar los los la cantidad de jabalís y es una plana que está en el gobierno pues por qué no gente que cace con arcos con polegas muy sofisticados hechos de fibra de carbono y fibra de vidrio y demás bueno entonces en España tenemos dos cosas una tradición armera propia que surge ya en el siglo o surge como era el capitán o sea en la época nada más llevar al poder los reyes católicos solo con el primer año o sea con Carlos V Carlos I V de Alemania tenemos una tradición armera propia y tenemos una tradición cinegética propia cuando digo cinegética me refiero cinegética que viene de quinos perro una tradición de reflexión sobre la sobre el arte menatorio de hecho en la edad media la palabra menación se aplicaba a todo tipo de animales después quedó restringido el concepto solo a caza mayor y de hecho en la edad media en el siglo XIV se distinguía entre venados negros y venados rojos el venado negro era el oso y el jabalí y los venados rojos eran los céneos solo el ciervo y el duende de los bosques que es el corzo entonces voy a hacer aquí referencia a una serie de hechos claves por ejemplo se dice que la pólvora se utilizó por primera vez en el sitio de Cresir en la guerra de los dinarios pues no en 20 años antes ya se había utilizado en Orihuela o sea en 1346 en 1330 ya se había en 1340 en el sitio de Tarifa ya se utilizó por primera vez la pólvora de España y se desarrollaron ya saliendo los camiones de mano en España una de las primeras técnicas por la que permitió armar rápidamente a los llamados y famosos tercios españoles normalmente los tercios de Flanda los llamados tercios viejos fue el arcabuz que surgió en España el arcabuz con llave de mecha la llave de mecha era una llave muy primitiva donde un serpentín sujetaba un trozo de mecha incandescente que se hacía como un cuerdo en esparto bebida en salitre para que ardiese y eso permitió desarrollar una infantería como fue una infantería española después con todas las naciones siguieron la misma técnica el uso de los arcabuces el arcabuz es una expresión alemán aquel luche significa pues eso boca de fuego y horquilla los primeros arcabuz se apoyaban simplemente camiones de manos que se apoyaban en las armenas de los castillos después los primeros mosquetes el arcabuz de mosquetes es diferente solamente entre el mosquete es más largo y más pesado los primeros mosquetes venían a pesar casi 10 kilos con lo cual requerían una horquilla para apoyarse si la gente no sé qué presente son los que ven esto por televisión por internet los que hayan visto la película La triste y hayan visto la batalla final de la batalla de Rockwell se ha visto también en otras películas sobre todo para citar una española pues ahora han visto cómo funcionaban los cuadros españoles en combate y cómo se usaba la llave como eran los arcabuces por cierto que esos arcabuces que salen de la película La triste están fabricados aquí en Ciudad Real o en Alvacete en Alvacete están fabricados por un señor que se dedica a hacer arcabuz de recreación para los ciertos emolos cristianos por armas en rojo que está en el caureto y la llave de Serpentín tuvo bueno hasta qué punto sería importante que los portugueses la llevaron en 1543 a la isla japonesa de Taranashima cuando el señor de la isla era un señor de la guerra vio aquello no tuvo duelo en ofrecerle a su jovencita hija a los dos navegantes portugueses para que la vendimíase obligadamente a cambio de perdón por la expresión estamos hablando tanto que intergaló esto es castellano esto es castellano castellano no tiene por qué jugar con con las palabras las palabras las puede acariciar pero bueno sin sin exceso de enemigo sí claro y eso se lo cuentan los japoneses muy bien como los portugueses en el año 1543 llegaron a Taranashima y rápidamente plagiaron el sistema portugués que era el sistema español de fabricar arcabuces los campos arcabuces se apoyaban sobre la mejilla de hecho en Francia se apoyaban en el pecho por eso se llamaba poatzinar hay una expresión petrinar y rápidamente en Japón aprendieron a forzar el hierro para hacer arcabuces con el mismo sistema de los portugueses y también pues a cambio de los favores de la isla el señor de la isla aprendió la fórmula de la pólvora negra los japoneses nunca fueron capaces de hacer en la época muelles de acero sin embargo lograron hacer muelles de atomo y el atomo tiene muy poca elasticidad pero lograron hacer muelles para ser que entiende del atomo y si alguien ve las grandes películas de Akiro Kurosawa estoy pensando en películas como Kajemusha o Rang pues ahí se ve la técnica de lucha de los saburais que habían copiado las décadas antes de los portugueses o de los navegantes portugueses en la época de la expansión de Portugal por el Íntico igual que en la época de expansión ya sabéis que el tratado de Cárdenas dividió el mundo en dos una parte para los portugueses y otra parte para los españoles por supuesto los piratas el corso británico rápidamente disintió de esas divisiones papales y rápidamente procuraron hacer toda la puñeta y más a los galeones españoles entonces el bosquete tenía su invento que en España tuvo un gran desarrollo a partir de 1935 y además surgieron nuevos oficios los primeros que hacen llaves para las armas pues la gente venía del mundo de la forja de campanas o cerrajeros a partir de 1507 se desarrolla en 1507 el coex el famoso coex atlánticos de Leonardo da Vinci donde ya se prefigura lo que es una llave de rueda y se sabe que la llave de rueda la desarrolló en la segunda década del siglo XVI un alemán también Johannes Kieffus la llave de rueda era un mecanismo muy complejo es un mecanismo el mecanismo va aquí en esta parte el arma la llave ese mecanismo que me quiera una rueda es lo más parecido a lo que era un mechero de rueda de los de antes se subió un muelle una rueda dentada que se hace girar con una manivela con un manubrio un cuarto de vuelta y cuando se suelta el fiador esa rueda gira rápidamente sobre una quijada donde hay una pirita no eslabón eslabón es por ser una pirita de hierro salta chispas sobre una cazoleta que comunica el fuego con el interior los alemanes desarrollaron muy bien la técnica de fabricar llaves de rueda para las armas de caza y también los alemanes fueron los primeros que desarrollaron armas rayadas la arma rayada es aquel arma en inglés rifle rifle por oposición a la expresión fusil o escopeta se supone que fusil o escopeta es un arma de animalisa sin embargo rifle en español siempre se utilizaba la expresión carabina Casariego que era un gran purista del español y que dominaba un medio del español siempre criticaba esa constante importación de terminología yanquila y él decía la terminología yanquila eso se la dejaremos para estos domesticadores de negros como los españoles ¿verdad? contrariamente a lo que se dice España no tuvo colonias Nueva España era España y aquí no hubo una esclavitud como la que hubo tan dura o al menos como la que hubo en los países de los ajones por lo menos la esclavitud de personas indígenas y entonces pues es verdad que los alemanes entonces con Carlos primero vienen a España una familia una dinastía de al menos que son Simón Marquard Marquard castellanizado va Marquard y de Marquard padre está su hijo Simón Marquard que fabricó primero armas con llave de rueda y después ya fabrica a finales del siglo XVII del siglo XVII no perdón del siglo XVI a partir de 1575 y un siglo XIX y hay un baño de fechas una llave un sistema de percutor típicamente español la llave conocida como llave de patilla o llave a la española también conocida del extranjero como llave de michelet michelet es una expresión catalana los micheletes eran unos cuerpos armados catalanes milicias catalanes en la guerra de la independencia lucharon contra la invasión francés y todos los franceses copiaron el nombre que le daban los catalanes a esta llave por ahí por ahí he manejado un libro donde los alumnos catalanes se atribuyen en la fabricación de esta llave la mayoría de los cronanistas suelen afirmar que esta llave fue desarrollada de manera primorosa por Simón de Oces bueno Simón de Oces era el monte que tenía porque firmaba sus llaves en esta flecina que va por dentro le ponía un par de hoces porque las almas que se hacían para los reyes se firmaban como quien firma un cuadro como quien firma un libro como quien firma un soneto se firmaban porque eran armas que estaban garantizadas para su uso y España llegó a desarrollar más técnicas portas de fabricación en el momento en el que como se suele decir no se ponía el sobre en el imperio generador que era España y esas técnicas se utilizaron sobre todo en el mundo de la caza las armas de guerra son siempre armas más toscas porque pueden ser manipuladas por cualquier recluta por cualquier soldado tienen que ser más portas en el soldado tienen que ser baratas yo este estudio que yo presentaba y cualquiera que lo quiera ver lo puede ver en Youtube titula la tradición armena del imperio español estudiaba un montón de incómodo en el área de Solaluce en el área de Plasencia de las Almas y de Ibar y de Mondragón y de Logo y Maravillén en toda esta zona vasca en el siglo XVI suministraron muchísimo material para para los austras sobre todo picas había viveros de picas picas que se hacen de madera de fresno y había un montón de gente que por encargo de la corona y de los asentistas los asentistas eran los intermediarios que llevaban del cómulo que libraban el dinero para pagarles a los criaderos los que criaban fresnos para hacer picas las picas pues eso la famosa expresión de poner una pica en flambos como las picas en esa época eran las que protegían a los arquebuceros mientras cargaban la carga era menticulosa cargaba un arquebucero tú llevas 12 pasos si te equivocas pues puedes matar a tu vecino o puede no disparar la arma o te puede reventar las manos o sea que no estamos hablando de ninguna tontería hay que tener nervios de acero darse mucha prisa pero son 12 pasos muy medidos de ahí la extrusión la extrusión empezó en estas épocas precisamente porque contrariamente a la tesis que mantiene su coro de que el género es una extrusión represora no se trataba de repetir porque si no se trataba de que el soldado automatizase psicológicamente los procesos de carga en caso de la extrusión de tal manera que bajo el fuego enemigo y bajo el estrés de reninchos de caballos que están heridos y se están muriendo todo el fragor de la batalla de espalazos de lanzazos fuera capaz de cargar a la arma y disparar cuantas veces cuantas veces mejor claro porque en aquella época se trataban varios minutos de cargar un arcabuz de un arcabuz de mecha en Youtube para que sea curioso y quiera ver pues ahí todavía en Estados Unidos competiciones de cargar un mosquete del siglo XVIII famoso mosquete británico Brown West que fue el arma digamos de línea con el que los británicos consolidaron su imperio colonial sobre todo en África y sobre todo en la India y en América hasta que hasta que perdieron la guerra digamos contra los contra los contra los colores pues cargar un mosquete en el siglo XVIII todavía suponía de doce pasos y hay gente eso es lo que hemos visto en Youtube hay gente que es capaz de disparar pues tres veces en un minuto eso es mucho 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 o sea sacar un cartucho morderlo cebar bajar la cazoleta y tal bueno después lo haremos aquí para que la gente lo vea sin cargarlo por supuesto hay que chalarme pues sí pero bueno Estados Unidos es una nación es una nación de historia muy corta y donde no se ha vergüenza de acirmar que la guerra como muchas veces explicó Gustavo Bueno la guerra es civilización porque precisamente donde no hay civilización no puede haber guerra habrá muchas entre hordas pero no hay civilización en Estados Unidos que hay muchas recreaciones históricas sobre todo incluso recreaciones con personajes españoles la recreación que se hace en el fuente en el fuente de San Agustín todos los años a mayor honor y al señor y al señor el señor Bernardo de Gómez que en España la gente no se entera pero en verdad en Estados Unidos tiene un gran orgullo a la figura de bueno es que sin ayuda española no hubiesen podido suministrarse a través del Missisipi y bloquear la Luisiana a los británicos y el propio Carlos III envió 30.000 mosquetes del modelo en 1752-1757 a las colonias para llevar a los insurrectos a los colonos de las colonias del norteamericanas entonces España y Diego tiene una tradición importantísima había hablado de una serie de libros que son muy muy importantes aquí se habla de ellos además porque además por un piadero después los ingleses y no los trajezó por supuesto los plagiaron por ejemplo estaba aquí un tratado vamos a hablar un poquito de este tratado un tratado de Milno hay un pequeño anterior este tengo aquí un tratado de 1644 arte de Ballestería y Montería de Alonso Martínez de Espirar este era Camocero del Rey Camocero del Rey y estos tiempos judéicos que compieron en su día porque son ediciones muy pequeñas que se retiraron de Madrid y sacaron ediciones de Madrid y quinquitos ejemplares pero la biblioteca de Oviedo obtenía un prólogo de Eduardo Primo de Yarto y un prólogo pues bueno Antonio Martínez Espinar hace un estudio aquí y además el prólogo es de Quevedo o sea que no es cualquier cosa y este es el arcabucero de su majestad creo que Felipe IV y precisamente es un libro muy importante que es un testimonio donde deja constancia de cómo se trazaba en la primera mitad del siglo XVII y hace algo muy propio además de la tradición española igual que Nebrija dice aquello de que siempre la lengua fue compañera y amiga del imperio lo que hace aquí este autor que conoce el oficio o sea que no es un no es un individuo leído sino que escribe sobre aquello que él practica como arcabucero y maestro de armas uno de los maestros de armas del monarca austriano creo que Felipe IV lo que hace es contar su experiencia y recoge todo un vocabulario en español de la época retísimo sobre la fabricación de majestas sobre la técnica de cómo se fabricaba la verga cómo se fabricaba los virotes cómo se fabricaban los tipos de saetas había varios tipos de saetas saetas para caza menor saetas para caza mayor porque para la caza menor más saetas pues había incluso ballestas que lanzaban bolas bodoques se llaman tiene la expresión bodoques bodoques de barro para deslucar un conejo o una liebre incluso se cazaban como cuenta eh en López de Arena en Peribáñez y en Comentador de Ocaña se cazaban perdices con ballesta eh que la cosa tiene de moles eh cazar perdices con ballesta perdices eran un bebedero se cazaban posadas de un bebedero se mataban con ballesta pues le subía un pelotazo ¿no? imagínate pues una ballesta que te lanza una pelota del tamaño de una de una pelota de ping pong ¿eh? pues eso valía para avanzar para deslucar perdices ¿no? y recoge toda la nomenclatura vemos lo más que esto y le extiendo es lo más que las notas de la ariteta léxica que tenía ya el español o sea cuando en inglés todavía el léxico es muy terrestre el léxico español del siglo XVII que es el que maneja Cervantes claro de hecho yo me siento cuando yo por ahí Cervantes en la segunda parte cuando Don Quijote cuando Sancho es gobernador de la insula Don Quijote en esta parte digamos todo el mundo sabe en esta parte Don Quijote es más cuerdo siempre se dice al margen de la polémica de erasmistas o antierasmistas no voy a entrar en un terreno que mi amigo Pedro y eso lo viene muy bien hay una cosa muy importante que es el realismo el realismo por supuesto aristotelizo de Cervantes porque Sancho juega y es el problema diríamos hoy día no es todo en la caza esto distrae a la gente le dice Don Quijote tengo por ahí la cita dice Don Quijote pues haces muy mal no sé si la leo haces muy mal porque la caza es el mejor remedio de la caza le dice Don Quijote a a Sancho es el mejor remedio dice antes os entrañáis Sancho respondió porque el ejercicio de la caza de monte es el más conveniente y necesario para los reyes y príncipes de otro mundo la caza es una imagen de la guerra hay en ella estratagemas astucias insidias lo que nos dice vamos en ejemular claro para vencer a su salvo el enemigo padecense en ella fríos grandísimos y calores intolerables menoscabas el ocio y el sueño corroborarse las fuerzas agítanse los miembros del que la usa y en resolución ese ejercicio que se puede hacer sin prejuicio de nadie y con gusto para muchos y lo mejor que él tiene es que no es para todos como lo es el de otros géneros de caza claro por ejemplo la caza menor era la caza del pueblo llano la caza mayor era los monteros donde estaban era oficio de monarcas y de nobles el centro de la volatería la cetería la cetería también era caza de nobles que en España le ceteron los musulmanes los miembros que también es solo para reyes y grandes señores así que vos Sancho mudad de opinión y cuando os sea el gobernador ocupados en la caza y veréis como os vale un pan por ciento esto lo dice Cervantes en la edición de 1615 en la segunda parte del Quijote entonces claro pues eso de que la caza es una imagen de la guerra vamos eso es aristocalismo crudo porque esa misma es la tesis que mantenían juvenal los clásicos del mundo antiguo los clásicos del mundo antiguo que se dedican a escribir y a desarrollar toda la mitología toda la mitología cinegética más en España bueno hay los grandes mitos agulares sobre la caza que es el mito de San Eustaquio y después su versión germánica que es el mito de San Hubert el cazador que de pronto en un bosque va a cazar lleva a los escenados persiguiendo un cielo real con una cornamenta preferida y de pronto cuando le va a lanzar un disparo de ballesta pues se encuentra que ese cielo tiene una cruz iluminada en medio de su cornamenta y entonces reconoce el animal divino aparece de toda la mitología de Diana cazadora mujer virgen que se centra precisamente o sea que reliega la tradicional labor digamos maternal y marital para ser patrona de de los vengadores de los vengadores entonces en este libro que comento aquí lo que hace es un estudio que hoy día lo podríamos organizar en muchos aspectos como un estudio técnico pero también como un estudio etológico no sólo partir de espiral de una época donde para cazar un ciervo hay que acercarse a 40 varas 40 varas son 35 metros 50 metros sería un tiro muy largo 50 metros sería un tiro larvísimo tanto tanto de ballesta como de arcabús 40 metros 45 varas y unos 40 metros o si hablamos los ingresos que trabajan en yardas pues unos 50 metros unos 40 yardas 45 yardas pues eso entonces la técnica de la ballesta en España tenía muchos cultivadores también en la zona del País Vasco ya se hacía larga se hacía de acero y para que no se pierda porque ahora en esta primera mitad del siglo XVII este oficio y esta madera de cazar ya se ha perdido se está perdiendo ya no queda nadie que fabrique ballestas porque el arcabuz ha tenido tanto éxito que todo el mundo quiere cazar con arcabuz hasta hasta el señor del común cualquier en España cualquier campesino adinerado pero sin necesidad de ser noble como pasaba con el derecho tipo medieval que tenía en otras naciones donde por matar un fervo una persona se la colgaba en España no entonces cualquiera podía cazar y de hecho hay yo he citado un libro antes de poco Picas Vascas en Flantes donde se estudian precisamente todos los encarados que se hacían a plasencia de las armas a Soraluce sobre las caduces que se encargaban para las justicias de las aldeas de los pueblos y también para los cazadores ya en el siglo XII ya en el siglo XII ya en el siglo XII eso en la época de Cervantes y lo importante de este libro es que va recogiendo los nombres de las partes de las ballestas los nombres de las partes de los arcabuzes y los mejores maestros de la época comentábamos que en España se fabrica por primera vez una llave de chispa que permite dar fuego al arma al arcabuz en esta época escopeta y arcabuz son sinónimos y se llama también arcabuz alarma de guerra como alarma militar como alarma civil alarma de caza después la semántica era evolucionada y a partir de ese siglo XVIII ya la palabra la cabuz cae en desuso también la palabra mosquete se utiliza la palabra fusil que es no decir italiano porque en italiano fusile que es esta pieza que llamamos en español estrello sobre la que cae en el pedernal y sobre la que cae en el pedernal arranca minutos de acero microscópicas y esas minutos de acero incandescentes son las que encienden la la polva bueno pues en España se fabricó la llave la llave esta es una llave esta es una llave a la francesa esta fábrica de día sería un modelo para hacer en el siglo XVIII porque cuando se quedara en el XVII podría servir perfectamente este tipo de llave por ejemplo la llave de la patilla tiene la ventaja y si alguien va no leo que se fije en que el muelle que hace una alarma va por fuera y hace y calza por detrás tiene aquí dos calzos esa llave era mucho más rápida que esta en algunos sentidos era muy robusta no se rompía con facilidad no se descomponía hubo cuatro hubo tres tipos además hubo la llave de patilla la llave a la romana la llave de calzo atrás la llave de invención bueno como sería que la influencia de España fue tan grande que ese tipo de llave también se utilizó en Nápoles utilizaron los italianos la llave a la romana por supuesto se exportó al nuevo mundo sobre todo a lo que es México a lo que es España incluyendo a los territorios de California y los kurdos en el Kurdistán y en Turquía y en el norte de África y en Alemania también se copió esa llave bueno los moros de África en el norte de África solían usar una llave más primitiva que era la llave Chenepang que era de origen holandés entre algunas de sus pues el que había visto una espinal de Mora todavía más lejos se siguen fabricando más que nada para venderlos como ornato para los turistas se siguen fabricando armas con llave con llave de chanepang o llave también llamada la morlaca o llave morista bueno pues España tuvo una tradición almera importantísima empezó con Simón de Mora Cuarte otro algo pero el cero la época más importante es la que se desarrolla en el siglo XVIII en el siglo XVIII se desarrolla la escuela de de Arquebuceros de Madrid tengo aquí un libro importantísimo que me termino a hablar un poquito es el de Tratado de la Caza del Vuelo de Taparita de la Escalera Capitán de Caballos Corazas también de su majestad un libro de 1654 10 años posteriores al de Espirac y cuenta por ejemplo algo muy importante que es que España fue la primer nación donde se practicó el tiro al vuelo yo comentaba como en una comedia de un autor menor no menor Francisco de Rojas menor comparado con lo que debería claro todo depende con quien lo compares ¿cómo se titula? espérate si ahora se hago memoria si el rey abajo ninguno o o labrador más honrado García de Castañar ahí se habla de como un labríaco es una comedia de 1620-26 sueña con disparar ya a un bando de perdices que al principio de 1617 100 años antes de que iniciaron los británicos en España ya había una tradición cinegética y con la llave de patilla se podía tirar al vuelo pues una técnica muy difícil con escopetas con estas todavía ahora son unas normas americanas de la MLAIC que es la MUD de la OAD de la International Company se tira hay una tirada que va tirada a Manton manton claro como una también ingles los ingleses se van barriendo para su casa pues se tira al plato con ese tipo de escopetas hay que tirar hay que coger el plato muy cerca porque las almas antiguas no tenían aboyetado la boca de cañón con lo cual a partir de unos 20 o 30 metros como mucho pues la perdivanada se dispersa enseguida y España tenía una tradición propia los arquebuceres que trabajaban para los reyes eran personas bien pagadas muy bien consideradas y en España con una gran dinastía que recoge Isidro Soler en su obra de compendio histórico de los arquebuceros de Bariz una obra de 1795 entonces lo más importante es que en España se utilizaron ya todo tipo de técnicas para forjar que sea ingeniero tú que eres arquitecto todas las técnicas de forjado de la época de España primero se empezó como hacían los americanos cogiendo un trozo de una pletina diríamos una pletina de hierro doblandola y batiendola forjando la encaldea sobre fragua también enrollando en espiral sobre un mandril un trozo de una tirada de hierro acerado y en España lo más importante es que en el siglo XVIII Nicolás de Vís también de la origen alemán presentado en España Nicolás Vís fabricó se había una técnica que era un tubo de Fox para la época que era fabricar cañones de arcabús de escopeta y ahí están si pueden ver en la Real Almería de Madrid que ahora está en Toledo en el Museo de Toledo hacer cañones de caños de herradura entonces ya las herraduras de caballo batidas contra el suelo que si ya no muy dulce pero a fuerza de hermosar contra las piedras se van acerando van encogiendo carbono entonces el caño es lo que queda de una herradura desgastada pues a partir de una arroba o de dos arrobas los 22 kilos de herraduras se les calentaba se les pasaba por muchas caldeas hasta que se sacaba toda la escoria eso era un trabajo improbo para hacer un cañón de un metro y diez de largo los cañones de lo que era un bastante malo que este un cañón de un escabús de caza que era un metro un metro y diez de largo o sea cuatro palmos y cuatro dedos cuatro palmos castellanos un palmo sude ser pues eso es el palmo donde la mano abierta pues había que trabajar y hacer ¿por qué? ¿por qué se hacía esto? porque se buscaban cañones que no agramentasen España llegó a tener los mejores cañonistas en el siglo XVIII hasta el punto sería hombres como Juan Belén o Melchor Cano que otros armeros por ejemplo los italianos o los franceses decoraban las armas con estilo rococó de una manera muy primorosa pero eran menos fiables que las españolas en España se hacían armas de una factura muy espantada estéticamente muy espartana pero muy resistente para la época que no había acero al carbono no había acero hecho en convertidor o acero moderno surge en el día de 2019 con Bessemer con Siemens y con Siemens Martin ya los grandes sordos que desarrollan sobre todo los británicos con el sistema de pudorado también los suecos los suecos los suecos tenían siempre muy buen acero un acero Siemens Martin y después un acero Whitworth y creo que las primeras ambas aceros se empezaron a hacer ya con acero laminado a finales de la guerra de Secesión o sea en 1863 en Estados Unidos antes eran guerra más o menos endurecidos pero ya no es el último y bueno pues esa técnica española de utilizar caños de agradura de darles muchos caldeados y forjarlo de tal manera que la parte de atrás esta parte que llamas de cámara estuviera más fuera mucho más recente permitía que un cañón no reventase un reino se iba a exponer a cazar un arma que le reventase en la mano a poco que la cargase con con plesteza o con un poco de demasía entonces España tuvo una tradición propia que marcó técnicas propias de caza aquí con el ejemplo de Amarillo habla ya de los tres vuelos de la perdición y las perdices se las cazaba calzándolas como así caza mi padre eso es la manca hasta hace bueno hasta que se volvió hasta hace 25 años es decir se habla de los vuelos de la perdición claro y en España también se desarrollaron ya unas razas de perros específicos para cazar los pointer hasta un perro de agarre el perro de muestra que te marca y el perro de muestra es el que te marca sobre todo lo de perdices donde está y te la saca tiro porque si te la saca a 40 metros no te vale de nada hay que sacártela pues en esa distancia que va por lo hagamos entre los 10 y los 15 metros entre los 7 y los 15 metros para que una persona que tenga de hecho Tamariz habla aquí también espinal de las tres virtudes que tiene que tener un trabajador presteza y reportación sobre todo seso tranquilidad tener presteza o sea ser rápido de reflejos pero ser rápido de reflejos sí pero pero sin descontrobarse ¿no? hacen un estudio incluso psicológico o sea como en España con la tecnología aristotérica porque la psicología de España es psicología aristotérica jugando a la docena de las tres almas aristotales hacen un estudio de bueno pues que facultades tiene que tener el cazador que caza con un perro o sea como se caza con un bebida pues eso es un digamos algo que se inició típicamente en España y aquí habla claramente de Tamarides sobre los vuelos de la perdiz de cómo hay que de cómo hay que disparar si la perdiz te sale cirgada te sale de punta te tiene de o sea cómo hay que correr el arma para que la perdigonada una vez que disparas que hay un disfarce en unas décimas de segundo pero esas décimas de segundo cuentan pues la perdigonada se encuentre con la perdiz en el momento en que ya están ahí donde llegan los perdigones y todo todo eso a lo que los ingleses en el siglo XIX me dedican un montón de obras bueno pues todo eso de España cien años antes ya se conocía ya se conocía en el que Tamarides sabría y además eso lo compuenta y también cita a Argote de Molina cita a Cervantes en que los viajadores de la época no eran como pasa con los contestadores no eran centíletras era gente que conocía las comedias que se representaban y estaban al tanto de lo que decía Cervantes o lo que decía López de Vega o lo que decía Canderón o lo que decía Tirso y aquí tú son inversos Tamarides pone inversos para que se memorice mejor ¿cómo no? es decir si vuelas costa arriba apúntale a las patas si costa abajo vuelas cubrela por la espalda cuando te entre de pico delante has de tirarla y corre bien la mano si te pasa de ala más todas estas reglas que son de suyos sabias fallan como carcuchos de polvo la mojada cuando pones con un cerro las perdigas te pasan haciendo algo de ciclo es decir descolgada hay un estudio psicológico y etológico diríamos cuando la etología ni hasta Darwin ni hasta Loren bueno pues en España ya había un conocimiento perfecto de los terrenos de lo que es el monte bajo de lo que es el sotobosque de lo que es el monte para 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 cazar y hay toda una demosofía o sea todo un vocabulario muy preciso de de cómo se tiene que practicar la caza menor y qué técnicas hay que utilizar y aquí tengo la edición faxilus en el castellano de la época en el castellano de la época ¿no? cómo tiene las virtudes que tiene que ver cómo tiene que ser el perro de presa es decir que que vamos había unos estudios perfectos cómo se tenía que atacar el arcabuz cuántas cargas del polvo si eran mejores los tacos tacos la piecita que así de que a un pezador sabe que no es el taco y las escopetas moverlas ya desde 30 años los tacos son de plástico antes tradicionalmente los tacos eran de ciento que yo los tomo por casa de ciento también se hacían de corcho y en época en España se hacían de de esparto de soga de esparto de soga vieja o sea que se conocían todas todas las técnicas los paixanos de la aldea también atacaban muchas veces con con papel de estraza porque con el papel de estraza puedes preparar una muy gorda porque si sale incendiado puedes preparar un incendio del bosque ¿no? y como decían en la aldea y cuando no había tacos pues hasta con juega roja de hecho en Asturiam en el refrán cuando alguien dice que cuando alguien no vale para nada dicen este no vale ni pataco de escopeta o sea que pataco de escopeta valía cualquier cosa pero los que se los que van los que trabajaban los que trabajaban los que trabajaban los que trabajaban los que hacían con con esparto de soga vieja embriada con pez o sea que todo estaba estudiado y perfectamente estudiado entonces claro uno puede decir bueno ¿qué tiene que ver todo esto con el mundo de hoy? tiene que ver lo que pasa es que claro las nuevas generaciones desconocen la historia y si desconocen la historia bueno a mí me me fastidia ¿no? la gente yo creo que alguien que la caza tiene que conocer la historia y tiene que conocer también las técnicas de cómo se cazaba en España después tenemos aquí bueno como comentaba la obra de bueno la obra de de Espinar es el compendio histórico claro es que lo que hace es un estudio de todas las grandes marcas y contramarcas de los grandes de los grandes de los grandes arcabuceros que hubo en España que se cotizaban en toda Europa había el cabucerox en Madrid que les llevaban en calma en toda Europa en 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 el siglo XVIII donde también el XVIII es muy importante en equititarlo porque no citamos en el comité un gran recono es muy importante la escuela ripollesa Cataluña tuvo su propia tradición armea que perecía prácticamente con la primera guerra capitalista con la invasión en la poléunica las fábricas de armas que había las FARA las FARA las catalanas que había en Jerónima y en Barcelona quedaron totalmente destruidas bien por franceses o por himpanos que bien por ingleses los ingleses que teóricamente vinieron a España como aliados con Wellington por durar de paso con la excusa de que no caieran en mano los franceses por durar de acabar con toda la industria que viene a España y entonces esto lo estudia muy bien Casariego después de la década 19 esta es una escopeta de chispa vamos a mirar ya como esta es una escopeta de chispa o lo modelo de roja ¿no? esta es una escopeta de chispa esta es moderna de hecho esta escopeta es de pistola o lo mejor está trasladado a la chispa este sistema de chispa bueno la llave de chispa la llave de chispa se dice en los tratados que nunca son neutrales que le inventó un un relojero era inventor francés Marine de Bourgeois a partir de la segunda década de mil la segunda década del siglo XVII no lo que hizo los franceses lo que hizo Marine de Bourgeois fue mejorar mejorar según ellos mejorar según ellos la llave española la llave española era más era más segura que esta la llave de chispa como todas las llaves anteriores tienen un problema que es que cuando lluvia intensa no funciona porque se te moja la polva se te moja la piedra y se te moja esta piedra que se llama astirismo en inglés se la llaman frisson o steel steel es acero si utilizamos esto es un poco de polvo de cebo es un poco de polvo de cebo esta es la última cooperación que se hace porque no hay que hacer descargarla primero se cargaba con el polvo de púlbora ahí tocaba unos cuadros de goya que les voy a enseñar como se hacía y así está cebada este fogalazo transmitía digamos el fogalazo hacia la cámara que está aquí interior a la cámara a través de una piecita que se ve aquí que se llama oído o fogón en inglés ven mejor pero como aquí no estamos hablando por los ingleses si a un americano me ve pues les saludo yo he aprendido mucho de ellos pero nosotros nos negamos de ser un imperio una colonia de Ianglania bueno pues esta piecita se llama oído también se llama en español fogón en época se hacía de platino o de oro si ustedes van a la real armenía de Toledo verán que las mejores escopetas me refiero a las de Felipe III IV las de Carlos III por ejemplo están ahí algunas de la época de Carlos III y de Carlos IV lleva la equina pieza que con la erosión se desgasta mucho para que no se desgastase la hacían de platino o de oro ¿eh? y lo tenían todo calculado para que comunicase fuego rápidamente pero claro el tiro van dos tiempos entonces claro que el que hacer en la época era era muy lento ¿qué? ¿otra no? bueno claro tú es seguro que había que correr sí había que correr mucho la mano ¿eh? y bueno ahí tengo unos cuadros de Carlos III de Felipe IV es que además son muy importantes los cuadros ahora vamos a ver los dos cuadros para caberla ¿eh? claro cuando llueve esto se moja esto se ve en las batallas en las batallas los mosquetes cuando se mojaban pues claro era prácticamente imposible entonces no se hacía la guerra cuando llovía no se hacía la guerra le tenías que cargar a la maioneta ¿no? y la idea de España era muy segura a pesar de todo claro después los ingleses es verdad que a finales del siglo XVIII los ingleses aquí ya utilizaron un rodillo de difricción aquí utilizaron una cazoleta con bien de aguas unos aviones ingleses muy buenos como fueron los Manton los Egg los Wogdon bueno Wogdon fue el que desarrolló las mejores Egg bueno Wogdon Manton y William Parker fabricaron las mejores pistolas de duelo entre los británicos cualquier deuda de honor por faldas o sin faldas por el medio se solventaba en realidad la moción de cuernos se solventaba a 20 pasos con un tiro de pistola con un manista pero con llave de chispa incluso inventada la llave de pistón ya utilizada en Francia los caballeros británicos lo consideraban consideraban que batirse con pistola de pistola era un desonado aunque a la mujer no hubiesen hecho algo sucio había que vengarse y eso se ve muy bien en la película Barry Lyndon vean ustedes la película Barry Lyndon que se ve claramente un duelo a pistola bueno también en la película de los golistas una es de Kulik la otra es de mismo de Clavito ¿cómo se llama? bueno pues esto se monta esto se llama pie de gato esto es una piedra de Pedernal que tiene que estar muy afilado si no no cortaría y el que saca no sería de acero no bueno estamos claro esto comunicaba es un rastrillo un rastrillo bueno y así lo han los mosquetes también los mosquetes de la francesada que vaya España pudo hacer España pudo hacer la guerra de la francesa y entre otras cosas porque España como después dejaron constancia los famosos juegitos en inglés como todos los famosos viajeros románticos que dieron una visión muy sesgada entre ellas la visión sesgada de mujeres furibundas y ardientes la de Carmen de Merimé por ejemplo claro una visión muy sesgada pues ahí está yo qué sé empezando en Washington Living por ejemplo que escribió los cuentos de la hambre ¿no? o Merimé por ejemplo pues el pueblo español sabía perfectamente manejar escopetas como esta entre ellos el cura de Hino por ejemplo o el empecinado sabían manejar o el propio Jiménez o el partido de Cantillano esa era la arma del pueblo no había labrador que no tuviera escopeta en su casa en el siglo XVIII los pastores tenían licencia para esas armas gratuitas y los y los y los los sublevados o sea los diríamos los y de su XIX también los guerrilleros fueran realistas fueran liberales tenían licencia si habían sido guerrilleros tenían licencia es más había pragmáticas sanciones sobre todo ahora lo veremos ahí había pragmáticas sanciones que establecieron que un pastor podía tener escopeta para para proteger los regaños de los locos pero no para cazar si para los locos entonces empezaban a llevar postas postas o balotes también llamadas balotes y balas pero no perdigones tengo que por aquí el dato del año bueno de las leyes más importantes de las leyes más importantes a ver si no me encuentro porque también hay que buscarlo en el libro si pragmática hay una pragmática cuando los perdigones de Carlos I de 1517 dicen o sea en primera Austria se da cuenta de que el invento de los perdigones puede acabar con la caza de aquella el pueblo llano los conejos y las diables los cazaban con redes sobre todo con redes que era economía de su existencia estamos casi saliendo del medievo pero después esa pragmática se derogó viendo que el alcambundo era tan dañino como se creía para la caza menor y el cuyo hay una ley de Felipe III en 1611 que utiliza la caza a todo el mundo honrada estos dos clérigos los clérigos tienen que ocuparse de los ministerios de la iglesia pero cualquier persona libre del común un simple ganadero un simple campesino o libre cualquier digamos miembro de cualquier escrabeño español podía ir los pastores si les daba licencia gratuita siempre y cuando los cazasen o sea que fueran para proteger sus vidas en las bañas como estaban en los montes y para protegerse de los lobos o de los osos como bajaban a los regalos de hecho fue la ley más larga la de 1617 que se mantuvo hasta 1804 o sea hasta los tiempos de el frato séptimo las leyes sobre cazanas las leyes que no las había más democráticas no era democrática pero más popular si por la democracia se tiene de algo que es popular que es accesible a todo el mundo ya sabemos que la palabra democracia no tiene ese sentido técnico pero si utilizamos la palabra democracia en vivo vulgar como algo accesible bueno porque las leyes más populares son las que tenía España en materia directa bueno si contra los Estados Unidos pero los Estados Unidos evidentemente era una relación que estaba empezando que hablamos de la moderquía hispánica tanto de su versión a Austria como después de su versión con los con los borbones y hasta que punto es importante y ya vamos a ir acabando ¿no? que tenemos y ahora vamos a ver como de ello como hasta en el arte esa tradición armera española queda perfectamente reflejada aquí tengo un libro por ejemplo que es un libro muy peculiar de cómo se cazaban en Malicia el cazador no lo lleva con escopeta y perra un libro de 1833 cuando ya se utiliza el sistema de pistón y yo hago las dos escopetas como esta pero con sistema de pistón el pistón es un martillo aquí si hay una persona mayor igual algún señor que por aquí ya de cierta edad igual han visto alguna vez una escopeta de pistón las de pistón son como estas de hecho en época muchas de estas escopetas se transformaron a pistón se quitaba esta llave aquí donde va al oído se le soldaba un cilindro hueco se roscaba por arriba se ponía una chimenea una chimenea o Cuba no la Cuba era donde va al chimenea una chimenea o pezón y en esa chimenea se ponía un pistón fulminante entonces era un tiro instantáneo bueno para aquellos años aquí hablando de periodo que va de 1825 a 1835 fue un avance entre 20 y después ya en España las armas de cartucho empezaron con el sistema de coxé que fue inventado por un francés asimile de coxé a partir de 1837 en España las escopetas de coxé se manejaron mucho todavía a finales de 1919 hasta los años 30 y 40 y después las de fuego central las de cartucho moderno con pistón ya del centro del culote del cartucho se quedaron a fabricar a partir de 1870 sobre todo rápidamente en las almerías de Blavnetaña las grandes fábricas después el Puer de Imando Holland Holland Reiner Wesley Richard y en Estados Unidos Estados Unidos además es una nación que rápidamente desarrolló una industria del norte con el sistema de fabricación de cadena de montaje porque hay que decir que las armas en España siempre fueron ligadas a la artesanía todavía la poca tradición almería que tenía dado en España poquísima porque además a la raíz de entrar nosotros de entrar en España quiero decir en la comunidad económica europea en la OTAN pues en el 30 Alemania quería meter lo suyo la tradición almería bélica España prácticamente la perdida después teníamos una fábrica de armas de Trubia y de Oviedo estaba tenida la fábrica de Toledo y después así en armas cortas estaban todas las fábricas que todo el mundo conocerá vascas las de Imando casa Star Astre y Llama todo eso cerrá en los últimos 25 años el material que tenía ahora de España en materia de ejército es prácticamente o americano o alemania gente de Alcón sobre todo y en materia de caza España todavía quedan muy pocos artesanos en Eibar yo aún no conozco en el Goldbar está Arrieta Agriela Gonzábal pues está muy pocos hay muy pocos en Golulla Armas Garby Arrizabalaga o Garretechea y fabrican sobre todo para el mercado inglés donde hay gente que te cae en una escopeta de dos cañones paralela para venir a España a bajar los desperdices y no le importa gastarse en una escopeta riendo a 30 mil euros con todo tipo de reempojados o frustraciones en oro manera de raíz de nogal traído de la Borgoña que es el mejor nogal francés o sea y claro la artesanía es lo que se hace a mano lo que se hace a mano hay que pagar no es lo único una cosa hecha industrialmente los americanos rápidamente utilizaron el sistema de fabricación industrial el primero que lo puso en práctica fue Samuel Cole en la fabricación de revolvers a partir de 1840 3640 para luchar precisamente contra México con ese México recién liberado la española que ya recibe los primeros barapanos porque tecnológicamente no puede competir con los Estados Unidos con esos nacientes Estados Unidos ¿no? y entonces España tiene una tradición y aquí vamos a ver nada acabamos con esto dos cuadros preciosos a veces nos podemos mostrarlo a la cámara porque tanto porque tanto y aquí se trata y aquí se trata la austeridad de los austríos aquí está y aquí se trata y aquí se trata y aquí se trata cae muy largo con llave a la española la caída de la pulata es una caída a la catalana porque en materia de aros hubo tres grandes escuelas estaba la escuela madrileña la escuela catalana en Cataluña se fabricaba de una manera muy primorosa lo que pasa es que los aceros catalanes eran bastante menos fuertes menos resistentes o que muy adornados y después paralógicamente quedó la industria que en principio era la menos potente quedó la industria sobre el XIX quedó la industria vasca en el XIX ya desaparece la escuela de arquebuceros de Madrid y desaparece con la primera gran carresta lo que quedaba de la industria catalana que era muy buena que era muy buena que decirlo claramente la industria catalana era buena y fabricamos sobre todo mucho para la nueva España y que no es de señal que en California te encuentres una una escopeta de 1800 o de 1790 firmada por Pigrao o Gaviola o sea las llaves que no van aquí la firmen o sea que hoy día hay armas españolas en museos de Los Ángeles que las tienen como cosa fricolosa o sea que lo que aquí en España se desprecia los americanos lo conocen bien yo además he podido conseguir libros que los ingleses han estudiado muy bien la tradición alemiana española la cultura americana y cinegética pero esto es un libro de los años 60 o sea que en la época de Franco a España vinieron pues todo tipo de estudiosos eruditos a los que se les facilitó todo tipo de fotografías y aquí se ven fotos que están en museos británicos sobre todo de armas españolas que son un primo o sea que están en museos extranjeros también muchos extranjeros pero aquí tenéis que hallar empatías muchas versiones un camión y si no sobre nada menos la caja esta es una caja esta es una de cabezas pero la de caza esta es caja la catalana esta es caja la madrid y esto es lo que llaman caja o caja es que esto es lo que llamamos culata la comunicatura es importante ¿no? la comunicatura es importante porque tradicionalmente en la reunión de los tercios esta parte se llamaba co esto se llamaba la caja se llamaba ugueria esto es la llave y esto es el cañón por supuesto y esta parte la vaqueta que es lo que sepa ¿no? y eso vamos en España es pionero es una licitatura y ahí tenemos el cuadro de Carlos de Velázquez Velázquez nos presenta a un Felipe IV muy austero vistiendo muy austero con el arma en la mano aquí tenemos a Felipe IV apoyado por aquí disparándole a un gabo aunque este cuadro de Peter Schneider no está bien logrado aunque no son unos caballos con el medio de los termos no es creíble ¿eh? por ejemplo aquí podemos ver unos cuermos igual es que me habéis mostrado en casa de de Marín y este es de Diego Velázquez y aquí tenéis dos escopetas que estas están de Río Frío Segovia y el año que pasa esto en el palacio estaba cerrado ¿eh? largaron la armería o sea del palacio de Río Frío de Segovia si no por lo menos cuando los hijos teníamos los teníamos en el año 82 si no las han trasquilado porque en España porque en España el patrimonio nacional hay que decirlo se ha esquilmado mucho y también en cuestión de armas se ha esquilmado mucho aquí tenéis dos escopetas una con llave de patilla y esta con llave a la francesa de la misma época de 18 bueno y aquí para acabar ya pues un Goya Goya más alabuigo cazador conocía aquí tenéis un cuadro de Murillo ¿eh? de cazador ¿eh? retrato de Adonio Hurtado de Salcedo aquí también dos cuadros de Velázquez el de el cardenal infante el de Murillo el de Murillo el de Murillo y ahí y acá Goya con dos de con dos de con dos de Goya bueno de Goya hay bastantes Goyas que más conocían muy bien en el mundo de la caza este es el típico cuchillo español o vilela que funciona como una bayoneta de cubo se enastaba en el alma para rematar a un jabalí veces se le ponía por delante se encajaba en la boca de la escopeta o barca uf y en España nunca hubo mucha devoción por las armas rayadas una arma de animalismo te permite tirar una bala esférica te permite tirar postas te permite tirar perdigones con lo cual podés cazar con la misma arma desde con las hornices por la mano de un animal muy pequeñito hasta osos yo tengo un amigo una que tiene en casa una escopeta antigua esta escopeta doice que hace 200 años pues mi tatarabuela cazamos con ella y aquí tenéis el famoso retrato de Carlos III de Cazador también una escopeta muy paladida con caja la madrileña o sea Goya cuando pintaba no pintaba tampoco de oídas pintaba lo que veía y aquí teníamos rematando un jabalé con el arcabuz o sea convirtiendo el arcabuz en una lanza claro al metarle por delante el cuchillo de monte que en español se fabricaban en Toledo como sabéis que lo mejor acero para dar más blancas era el de Toledo también el de Erwa y aquí todos son de Goya Carlos IV estas escopetas se parecen poco porque las de época por lo menos la madera iba hasta delante y eran otros 25 centímetros un poco más larga la pólvora de época era pólvora negra como la de ahora con tratada de pólvora negra pero es una pólvora muy lenta de quemar la técnica de fabricar pólvora negra la muy artesanal y aquí tenemos un cuadro famoso de Goya pues cazando el huevo o sea que Goya conocía muy bien y entonces es una pena que todo esto se pierda aquí también un par de otros cuadros perros inútiles de caza aquí se puede ver en elante como van las escopetas de caza de cingales cingales del siglo XVIII y principios del siglo XVIII de hecho Goya muere justo cuando se inventa el sistema de pistola y bueno yo quería dar esta conferencia para recordar a los que están aquí y a los que os puedan ver que en España hubo una gran tradición que es una pena que esa tradición se pierda que esa tradición se puede reer a la filosofía únicamente aquí en parte la obra Ortega o que Ortega tampoco tiene una querida o no tiene una querida de la interior porque no la puede tener y no la tiene porque no tiene una querida de la caza se queda con un aspecto puramente psicologista de que la caza es tomar sus vacaciones de humanidad el hombre se vuelve paleolímpico el hombre es decir el cazador es un hombre alerta eso tiene mucho ese etologismo de Ortega si apunta a lo que nosotros llamamos a dimensión angular es decir la caza como una actividad donde el hombre tiene que esforzarse y por eso yo le indico ese tipo de armas es decir se trata de darle al animal en todas las facilidades posibles en otros países se cazan de nuevo mucho con armas antiguas no solamente por afán de retomar el pasado con un rival romántico de retomar el pasado sino porque tenemos esa conciencia de que cazar no es matar que eso que cazar supone batirse en un cierto guarado de igualdad con esas entidades raciomorfas de alguna manera que son que son los animales en realidad que los mismos tenemos que ser los animales y bueno podría tener muchas más cosas vamos a dejar muy bien tras la magnífica intervención de Miguel Ángel abrimos un turno de preguntas y de su vida gracias mira lo mío más que una pregunta es una curiosidad bueno ya lo has dicho al final el por qué pero si podías vamos a ver por qué existe y si tú practicas la caza con armas históricas y luego qué diferencias hay en las técnicas ¿no? si tienes que acercarte mucho y qué tipo de cosas son las cosas y cuando recones las armas son las finales sí bueno yo el tema mi padre mi padre era de Salamanca mi padre era de Salamanca y a mí me comentaba que durante la guerra civil española las armas de cartucho que ya campesinos las tenían porque las armas de cartucho ya se fabricaban desde 1870 pues fueron requisadas sobre todo en las zonas controladas por la guerra civil fueron requisadas para evitar matanzas entre los pueblos de Tazas y como la gente tenía que comer pues echaron malo de lo que tenían de unos desvales y había gente que tenía escopetas de pistón que estaban hablando en el año 39 que habían sido igual que Don Quijote tal que como uno no presenta esa locura inventada por Celal que retoma las armas de sus tatarabuelos toda esa sátira de los libros de caballería y mucho más de Don Quijote en España las armas de pistón bueno en Estados Unidos se mantuvieron coexistiendo en Estados Unidos mejor hoy la falsa creencia de que fue el Winchester o el Cor 73 los que están al oeste es falso es falso porque esas armas llegaron al oeste muy a finales ya casi cuando la conquista estaba acabada cuando ya se había llegado a California y sin embargo todavía en las montañas de Tennessee los llamados los recne que llaman los puerrerinos de algunas zonas de Tennessee o de Alabama de las Blue Mundine o de Kentucky los cazaron con armas de chistipistón como las de David que no tienen hasta muy finales hasta muy finales del siglo XIX entonces porque eran muy baratos se cargan con pólvora de anel los tacos los haces tú las balas transfundes tú con un molde o turquesa que también se llama así molde o turquesa y entonces es algo y como el cazador va a segurar pieza porque caza para comer no es por esquilmar el cazador tiene que cazar para comer José Montenegui tiene español lo mismo mi padre me contaba que su abuelo que había nacido en su padre que había nacido en 1888 pues que de chaval había cazado con esta escopeta y que durante la guerra mi padre era un niño en el año 46 tenía 7 años pues se hicieron cazador con la escopeta de pistón para comer o sea para cuidar eso para matar un conejo para asegurar carne en la pota ¿eh? porque el cerdo se ha realizado de la matanza pues se reservaba y aquí hay gente mayor que no lo recordarán se reservaba para el día de la fiesta ¿eh? el cerdo era pues para días ¿eh? entonces pues eso se cazaba con el día de la pistón sobre todo en el pueblo de hecho en el libro de 20 años de la tarde hay aquí fotografías de principios y seguramente donde aparecen las famosas escopetas negras o cosarios también se llamaba así escopetas negras o cosarios que eran una especie de cazadores cultivos que eran los que le iban preparando el terreno a los señoritos de Madrid ¿eh? aquí cita porque este libro está escrito en el año 43 pero toda la bibliografía que maneja y las fotos que maneja son de antes de la guerra donde es verdad que ninguna parte de Andalucía por no decir toda Andalucía y extramadural se veía con las pistolas celulares entre esas cuestiones el marqués de no sé dónde claro toda esta gente que caza aquí pues tenían armas costosísimas de origen británico pero claro el pobre muro del común el jornalero estreleño que tenía que buscarse las habichuelas pues cazaba con lo que tenía entonces claro un arma de pistón y o de chispa como esta requiere por primero la carga la carga es lenta la pobre negra da muchas menos velocidades iniciales de la pólvora nitrocerológica o pólvora sinomo que se inventó ya a finales de 2019 los primeros que utilizaron la pólvora sinomo en la guerra fueron los franceses en el fusil de B modelo de 1888 entonces la pólvora negra la seguido utilizando los franceses los ingleses los americanos estos son estos hay que contar todavía en la batalla de Lomas de San Juan y los españoles que perdimos Cuba así nos agradecieron la ayuda que les dimos en tiempos de Carlos III utilizaban un modelo Mauser un modelo alemán 1893 que ya utilizaba pólvora sinomo la pólvora sinomo es mucho más limpia no me bloquean casquillamientos te permite repetir el tiro en las armas de repetición sin mierda que el sarro y la suciedad que la deja la borra la suciedad que la deja que hay que limpiar el isofato porque la pólvora negra es mi hermoscópica y te pulga en la salida si no la limpias por dentro ahora sí perdimos Cuba pero vamos el Mauser era un arma muy superior al dragio en patente en Nueva que utilizaban unos americanos en las armas de copano en Cuba y en las armas de caza pues claro con armas de pistones tienes que acercarte mucho más lo cual significa que tienes que mimetizarte tienes que tener mucha más sagacidad todos esos ceremoniales ceremonios hay que utilizar la teoría de ceremonios todos esos ceremoniales propios de la caza angular pero tú tienes que acechar y si es caza mayor peligrosa tienes que acechar para que no te aceche en fin tradicionalmente en el siglo XIX en Oso en Asturias se cazaba con armas como esta hasta 1830 con llave de chispa a partir de 1830 con llave de pistón yo tengo un amigo que tienes con metros cuesta de un metro un metro y diez de cañón mucho más raro que llegaba el cañón hasta la granja del paisano y como el paisano fuera abajo tenía que echar las cometa paula para poder cargarla y a un oso como mucho se le tiraba 20 metros o sea que tenía que tener para bandarle en la esquina del oso tenías un solo tiro ya en esta época hay escompetas de dos cañones pero los ingleses hicieron escompetas de dos cañones ya de chispa muy buenos eran muy caras también se hicieron en España y claro con una rueda de avancarda siempre una cierta problema de que te falla un tiro por la humedad sobre todo que se te moja la cazoleta y te falla un tiro y si te carga un oso pues si te la jodas y si en cuenta muy bien casaría con los otros de Asturias se cazaban a 25 o 30 metros se cazaban con una caleya hombre los asturianos como un grizzly de Canadá pero los canadienses los franco canadienses estuvieron cazando con escopetas como esta de chispa que se les vendían a los indios a los indios siempre se les daban las armas más sencillas primero para que no las donan estén como armas de grecia segundo porque se las se las utilizaba la técnica de grecia es decir una arma como esta pues en función de la arma en la picaresca que era en función del árbol que tuvieron el cañón así tantas piedras entonces bueno una arma como esta pues igual equivalía a 50 pies de nutria o de castor y los indios arrocanadienses estuvieron cazando con este tipo de armas hasta muy entrado en el siglo XIX hasta muy mientras de chispa y cuando de piscón hasta muy entrado en el siglo XX los famosos trampelos de la Hudson Bay Company de la compañía de Hudson que actuaban hasta las rocosas de ambos canadienses y que tenían pretensiones de que Oregón fuera canadiense y no británica pues el estado de Oregón tuvo una disputa primero en el siglo Española después lo querían también los británicos y los canadienses pues bueno entonces Estados Unidos bueno oregón es de Estados Unidos pues se cazaba con los demás de chispa igual mataban el oso y claro había que tirar muy cerca porque se tegaría encima entonces incluso programas como esta se cazaban el bisonte el bisonte se cazaba desde el caballo tirándole a caparropa un bisonte no debe ser como una vaca entonces con un tiro en los pulmones eso es un alígado una muerte de densidad pero vamos hay que tener una destreza hay narraciones de la época por ejemplo Washington Irving en la obra Las aventuras del capitán Bull Bill lo cuenta lo cuenta también Francis Parman en la obra de Oregon Trail la caravana de la ruta de Oregón como los indios cazaban con Marco y los blancos cazaban con el cabuz de chispa matando misontes a caparropa pero desde el caballo eso lo intenta rehacer un poco pero con un muchister que no le sale bien el amigo del mundo de la afición es que Kevin Costner Kevin Costner en Bailando con Lobos se ve como con el Henry modelo 1860 pero bueno se cayó del caballo rodar esas películas fue muy mucha perifencia en algunas de esas escenas se gastaron un montón de millones de dólares solamente para rodar la escena de la cazería que recordaréis de la película Bailando con Lobos porque intentan replicar como eran las cazerías y soy un pintor de la época George Carly que recoge muy bien como los indios los shoes que eran unos cazadores excelentes los comandes con los mejores cargos con una flecha atravesaban al bisonte de parte a parte pero claro la tiraban a 4 metros con caballos ya diestrados para que no se espantasen ahora los bisontes también vestían como yula o sea que había algunos que morían claro te caes en medio de una manada y no hay quien te salve te matan con las campinas ¿no? y ya digo en Estados Unidos hay un renacimiento el renacimiento de esta moda empezó como todo por el imperio a raíz de la película un hombre llamado caballo y sobre todo a raíz de la película de 1972 en el contexto del movimiento hippie y hoy fue lo cuento en un artículo en mi libro lo muestro en la poética a raíz de la película en las aventuras de Genevieve Johnson un guion de John Williams y protagonizada por Robert Reffa Robert Reffa siempre ha tenido siempre sido un director alternativo ecologista en muchos aspectos pues los cuerpos americanos que también desconocían parte de su historia porque en la mayoría de los westerns se centran mitológicamente en todo lo que es la guerra fila americana y posterior había muy pocos westerns que se lanzaran en acciones desarrolladas en la etapa de colonización que va de 1800 a 1850 pues retoma un poco aunque de una manera muy novelada muy mitificada y dispasionada la biografía de John Johnson que se llama Jeremy Leighton Johnson o sea Jeremías comedor de hígado Johnson la leyenda cuenta que a su mujer la mataron unos indios clou y a parar en Garza los mató unos cuantos por los que modían y le comía los hígado los cruzos pues eso es una leyenda se se comían los hígado por uno entre dos a leyenda y dos hígado al menos alemanes que se asentaron en primero en Pesilvania al menos que eran de la zona de Pesilvania porque me dicen alemán y después se asentaron en San Luis San Luis en el estado de Missouri que por cierto fue española después Napoleón como de la suya pues hizo recarga vendió por cuatro perras a los americanos pues San Luis se llevó a la puerta hacia el oeste pues ahí estaban casi todos los armeros porque las expediciones que salían a conquistar el oeste y a explorar el oeste desde la inicial expedición de 1803 de 1860 desde luego y ciclar salían ahí del sur y entonces las almas eran o bien de origen alemán o bien de origen británico muchos de ellos eran de origen alemán y apoyaban un estudio propio un estilo propio que se inspiró de la propia cultura norteamericana ¿no? Estados Unidos como tiene una convivina muy reciente pues es verdad que a partir de 1970 hubo un renacimiento unido al ecologismo bueno como compatibilizamos ese ideal más que ecologista con se relacionista al ecologismo que se llamaba una economía sostenible ¿cómo hacemos una caza sostenible? y a la vez no prohibimos si no son las almas pues en América lo han encontrado muy fácil cazando con armas históricas de hecho en Estados Unidos quien cace con armas como esta pues puede cazar todo el año entonces pues claro eso es como dulce mundo ¿y por qué la gente ha votado atrás? claro es que hay que ver yo veo muchos vídeos de los polveninos de América que se graban haciendo cualquier cosa claro un tío de Ohio o tal pues le sale más grato a cazar un ciervo que irse a un supermercado y comprarte a nene de primera calidad es que no se la puede pagar y entonces pues con armas antiguas allí cazan hasta los chavaletes diciperios estas escopetas sobre todo que se aplica en España en este concreto se vende para el mercado americano y en España hasta la venta de armas España no vende por ninguna mera ya se ha padrido aparte que tenemos unas leyes muy restrictivas en España y en Estados Unidos no claro en Estados Unidos se acogen a la famosa segunda enmienda de la Constitución Americana y ahí la segunda enmienda se puede interpretar de otras maderas pero también acogen con caráctico yo también muestro con caráctico claro cuidado pero vamos España en Estados Unidos sí se caza mucho con armas históricas en plan romántico y hay muchos clubes recreacionistas y en el estado de peces y marías y gente lleva a cazar vestida así y van con sus nietos hay toda una cultura como de lo que hicieron hay toda una cultura cultura material ligada a este tipo de cuestión ¿no? una pregunta más tengo una pregunta cuando has nombrado lo de que has nombrado que cuando la Guardia Civil requisa las armas a la gente eso fue en el 36 sí en el 36 cuando la Guardia Civil y la gente vuelve a usar estas armas que las tenía en el desvane ¿de dónde conseguía la polvora? la polvora en España se vendía eso no soy yo pero no había gobierno en España la polvora por Estados Unidos hasta una ley de la dictadura de prima de Rivera en España las armas eran de venta libre se vendían de las ferreterías las ferreterías se vendían y la polvora se vendía como los paquetes de tabaco los estancos en paquetitos de cuarto de hecho en Asturias había una fábrica de polvo que era la polvora de Callés que estaba ahí cerca de Oviedo en un parque de las afueras de Oviedo que se llamaba Manjoya en la época de la República había unos paquetitos como de color de arroz y se vendían en los estancos como de granel como el que compraba tabaco a granel se compraba con la granel y un paquete de 250 gramos la gente la pasaba a un cuervo porque el cuervo funcionaba muy bien la humedad de hecho el puervo de Puebla se utilizó en todos los países en todos los países sobre todo en su edición en su edición ya aparecieron polvoreras de material de la toro de cobre más sofisticadas pero el cuervo de polvoras esto es un cebado que suelte le falta un muelle pero se lleva un muelle que recupera nada más que un poquito los tres grames nos gusta esto seguimos utilizando la nomenclatura británica nos aprenden los españoles los vendimos los sembranos y ellos siguen midiendo en libras libras que son cuatro bienes que nos llevamos una libra tiene 16 onzas onzas y después una onza la dividimos en dracmas y en grames un grame son 0,0648 gramos o sea un gramo que el sistema métrico decimal tiene 15,5 grames y de hecho tú coges manuales de la grasa y dices bueno pues el revólver se cargaba con una balata y llevaba 25 grames o sea un gramo 6 de polvorera bueno bueno pues luego más pues nada hasta el año que viene que sea que sea que sea un grame Gracias.